En eso es lo bonito, mientras nosotros tuvimos la madurez política y la altura de miras de ponernos de acuerdo en Movimiento Ciudadano, y hoy estamos saliendo unidos donde llevamos ya más de 50 municipios en el estado de Jalisco, dialogando con la gente con alegría, los otros siguen en sus enredos, siguen en sus pleitos, pues miren que eso es lo que les espera con Morena, de que sigan siempre en el conflicto. Con nosotros nos dedicamos a gobernar y a gobernar bien y de buenas y por eso pedimos la confianza de la ciudadanía. Dale para adelante, seguir recorriendo Jalisco en todos sus municipios, estando así con la gente, cara a cara, cercanos, sobre todo trabajando mucho por el bien de este hermosísimo estado.